Subir por aquí atrás, devolvernos, vengan, vengan Vengan por aquí, vengan a ver Creo que lo perdimos, creo que lo perdimos Apágalalo, apágalalo ¿Ninguno de ustedes tienen tola? Yo tengo, yo quiero ¿Por dónde están ustedes? Por el barrio ¿Por el barrio? ¿No lo metan al barrio? ¿O sea, ya ustedes lo peleen? No, 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 no No tengo atrás, porque yo sé lo que hago más allá Se lo vamos a ir guardando, ven El que tiene la otra, vamos a ir guardando todo aquí abajo, ven Guarda todo allá, guarda todo La pimienta para, vamos a la acera Guarda, guarda, va Estoy seguro Eso del carro roncán Ellos, tú sabes, lo estamos viendo a tres Se estaban mandando y vaina Y lo mangué en una la que me lo puse al frente Ya no sabes Y lo mangamos usando batata, agita Qué guiri guiri, compadre Así mismo he virado todo el mundo en la calle sin piedad Te chocaron ¿Y cómo te acotaban? ¿Te pusiste a darle tiro? No, pero ustedes no podían atirotearlo así ¿What? ¿Dónde ustedes están? ¿Dónde ustedes están? Claro que nos caímos y nos montamos de nuevo Y ya están suena ¿En el mal? ¿O dónde ustedes están? En el mal ¿Cómo que en el mal? No, no, no No, no, no No caímos No caímos Pero ustedes siguen Se volvieron a montar Pero no ustedes están Miren, es que se me ha dado Y mira, 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 mira Solo, mira Solo, mira ¿En qué parte ustedes están? Miren, solo, ahí al frente Mira, mira Aquí Ahí va, acá ¡Eh, hombre! Ah, pues te ha asustado ese Güey, pero ¿te ha asustado él y qué? ¿Te ha asustado? Pero no te asustes Pero es que lo que tenemos que hablar Aquí, dime, dime Dime el cambio Que los palajan, los palajan ahí Ay, Dios ¿Dónde le caiga a 13 carros? ¿Dónde era que yo estaba? Aquí, aquí, este del motor Pero mire, solo ahí ¡Eh, los palajan, los palajan, los palajan, los palajan! ¡Wow! Se desmontan, se desmontan Se desmontan, se desmontan Se desmontan, se desmontan ¿Están disparando? No, no, no No, no, no Le quitamos ¿Te desmontan? Yo son cuatro Los mangamos por aquí Son cuatro ellos Nosotros somos tres ¿Están parando? ¿Están parando? ¿Dónde, dónde? Vete, vete, vete Vete, vete Cógele curva, cógele curva No te le pares O si tú quieres traerlo para el barrio Para acá atrás Y lo prendemos ¿Al barrio? Sí, sí, traerlo para el barrio Para atrás Con el barrio Ah, te la, te la, te la Va a pasar el barrio Para atrás ¿Es para atrás? Sí, es verdad Para allá abajo Para el que quiere Nada más posiciona en el barrio Para que lo lleve No directamente ¿Dónde están ahí? Sino antes Aquí al izquierdo Tráelo en el garaje Que está por el barrio Para el garaje Que está por el barrio Tráelo para acá ¿Cuál, cuál es el garaje Que está por el barrio? El garajecito Que está más para delante Del barrio Ustedes Subanse al techo Subanse al techo Cuatro dólares Va a subirnos el techo Aguanta, no lo traiga todavía ¿Qué, entonces? No, no ¿Vamos? ¿Todavía? 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 Acuérdense Llego a estar cubierto Tráelo, tráelo Tráelo, tráelo Al garaje O a la bomba Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate ahí Bájate ahí Bájate ahí Me daron 69 Claro que si se apensa La ve bien Se fuen, se fuen Maestro Yo necesito subir No te se ve, no te se ve El del motor Se apió uno No bien, no bien Se armó, se armó Dale a ese de blanco Buena, buena Buena, buena, buena Se fue uno Buena, buena, buena El del carro El carro se va El carro se va Necesito, necesito No hay que dejar que lo busquen a estos No hay que dejar que lo busquen a los que empaquetamos Estos son los que están aquí abajo Se fue, se fue ¿Y será que él se va a ir y va a volver? Eran cuatro ¿Ha ido menos ya? ¿Qué dando? ¿Y el del motor? Vamos a rematarlo Para que no tiren por radio Los otros Loco, yo creo que lo empaquetan El de este lado ¿Será que se lo llevan? No, no, no El rematable Que está aquí atrás Bajamos Búcalo El de allí yo no lo veo El que estaba a ti ¿No? Vamos a bajar por la tarea Ay, ay, ay Dale, remátalo Remátalo Caché así Vamos a cachar ahora Yo creo que se fue el pana Allá Ellos van a querer venir a recatarlos Ellos van a tener a mí Pero que va a estar bobo Yo vení, en verdad Vamos a estar esperando aquí mismo No, es que ellos no van a dejar Que sus compañeros se vayan Vamos, vamos Vamos a ver que mangalo ahora Vamos a mangalo O sea, nos quedamos Barrio arriba Yo voy a ir luego empaquetar Y luego a cargar Y me voy a meter por una casa O sea, me quedo arriba entonces Cúbrame, cúbrame Mírame, mírame Mírame, coja Aquí afuera, mírame Cúbrame, cúbrame, ¿oíste? Madre, cuidado Hay un carro, un carro, un carro, un carro Ah, pues me quedé por abajo Me quedé por aquí Cuidado Me quedé aquí atrás Hay un carro aquí ¿Dónde, dónde? En el medio Donde va Mateo, no yo Me caí ¿Te moviste? No, ya, bro Dios mío, qué bluta Moreno, ¿te moriste? No, 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 no Madre, lo ocupo en el carro Que estoy quieto Cuidado, mira Yo tengo el pana Tengo el pana ubicado aquí El que está abatido Ok, aquí Cuidado, cuidado No, brega, maestro Moreno No, pero él está abatido Intenta venir para abajo Y sube Intenta venir Y sube Mira, yo estoy por atrás de la casa Por aquí, donde está aquí Yo estoy en el chaleco Yo estoy en el chaleco Ahí, tienen UCI Tienen UCI Hay uno aquí Tienen UCI Tienen UCI Por aquí atrás Ayuda, ayuda ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el abatido? 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 Yo le di parte del tiro El hueso Lo veo, lo veo, lo veo Si ven, salven Abatido, abatido Bueno, bueno Bueno, bueno Maestro, no dejes que se vaya Si usted quiere usted Lo meten al gusto Espérame, espérame Bajo, bajo No, no, están aquí Ha ido abatido Lo iba a recatar a él Y yo lo dejo con usted Cuidado, pero había un Hellcat ¿Oye? Sí, pero yo voy al Hellcat No, no, no Se movió Estaba en la calle Anda con UCI Sí, el Hellcat ahí Ya, ya el Hellcat se fue Bueno, bueno Espera, se me voy a llevar al otro Y le voy a quitar todo fuera Bájalo, estoy bajando ¿El Hellcat viene van de mí? Pues con usted estoy bajando De abajo Estoy en la calle Estoy en la calle también Cuidado, si me da a mí Estaba por donde subimos Loco, no veo nada Aquí está la UCI Sí, pero espérate Que está aquí conmigo No veo nada Me tienen ubicado Yo, yo, yo Cuidado, cuidado ¿Tú eres que está en la casa? Ven que llegó la para de la ciudad Estoy grato Que me está diciendo Remátalo Pero acá hay otro Dios mío Dios mío El carro está aquí conmigo Hola Javi, soy Joaco de Argentina Desde que empecé a ver tu contenido Siempre que te veo Quiero un saludo tuyo, me podrías saludar La venda, la venda, no, no, la venda no se puede quitar La bala tampoco, está bien Eso fue rápido, yo lo caché rápido Bobo, esto es una puerta Yo estoy por atrás, por la casa Voy camino para el garaje Ellos estaban por el Por la alcantarilla Nosotros estamos aquí donde hay un puentecito ¿Eres tú? Ah, sí, ya te vi Espérame que es lo tuyo Con gel que afuera El gel que está afuera Con la alcantarilla también, ¿no? Ven Vamos a la UCI Tengo poca bala yo, sí No, yo tengo 160 Ah, no, pero es una micro SMG La micro SMG 9 milímetros Sí, sí, sí ¿La micro? Sí La micro usa 45 Déjame aquí, está, sale el pana ¿Es una micro o una mini? Una micro Mestro, usted es un malo Le esquivo todas esas balas de esa UCI Muy duro fue usted Como en los viejos tiempos Pa' que esté claro, loco Le quité, le quité toda esa bala Ya, estamos ready Ya, yo no necesito más nadie Ahí, las vendas no se pueden quitar Porque son legales Está aquí cerca Yo estoy donde ha batido el pana Yo voy a seguir con micro loco Esa micro SMG No tiene silenciador Está asustado ese pana No viene, no viene Está corriendo mucho Hombre, lo de aquel lado huyendo Está corriendo mucho ¿Y el otro, el de blanco? ¿Los cachate? ¿El que estaba aquí? Uh-huh, el del frente Sí, sí Venía a un hospital Nada más Ni tío, ni tío Ni tío Está loco, 0880 GAN, eh Estamos dando agua, bebé Pa' que esté claro Pa' que esté claro Lo embocamos Viene el carro Sí, sí Pasó bandido Por ahí Voy a cruzar por el medio de la calle Para aquel lado Por si acaso Para sorprender ¿Eh? O sea, la UCI, ¿no? La UCI, ¿no? Ahora ellos andan con UCI Ahí quedamos acá Porque ellos andan con UCI Se fuen, se fuen ya GG No, pero ahorita viene Un mangalacking No, no, no No podemos meternos ahora Porque nos pueden ir ubicando Vamos a guardar eso en el depa Vámonos pa'l depa El cubo Esa posición de ese techo Tarta gama Cualquier gente Uno nos va a traer pa'ca Por aquí ha traído un flow Que río, ¿viste? Es un flow Picante, picante Querría por aquí Atrambre el motolight Swap Neatido, wey ¿Qué es lo que? Tienen acá, ¿no? Yo no sé de eso Si tienen acá ya Ya si tienen acá No la bebimos entonces Súbete, vamos Coronamos con esta dulce Vamos a guardar Hay que guardar Hay que guardar Y que coronamos con esta dulce Oye, como es Míralo ahí El carro, míralo ahí Que no caiga atrás Está bien Vamos, le hablamos Claro que chulito ¿Qué hiciste? ¿De qué fue? Que nos paremos a dónde, oye Oye, que nos paremos a la derecha Vamos para el mismo sitio entonces No, pero que tranquilo Que no hay que ir Para ningún garaje ¿Quiénes son? Ellos son policías Aquí mismo si yo se apellado Lo prendemos Se va a picarse Y la onda Pero luego quiere que uno Le caiga atrás Y no estamos en eso Vámonos, vamos Estoy sin combustible Y yo es el bobo Nos dividimos Así mismo, nos dividimos No, es que nos van a caer atrás Viene, viene, viene ¿Y cuándo son ellos? Ya lo perdimos, lo perdimos Pero yo no Véjame, véjame Véjame para la bomba Bueno, déjame echar combustible Véjame, echar combustible Véjame, yo te cubro, bebé Véjame, yo me están cayendo Yo lo entretengo Yo te cubro, bebé Tú no me tienes El llave, el llave Te la di, te la di Véjame, te la di Súbete, te la di ¿Eh, quién rápido? Yo lo voy a entretener Dándole bolas Nítelo, nítelo ¿Dónde tú estás? ¿Por dónde vas? Por la gasolinera de siempre Pato ¿Dónde lo llevo? Vayan subiendo Estamos en la bomba de gasolina Aquí, pero déjame ver si hay un techo ¿Hay un techo? Sí, 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 sí Tráelo para la misma bomba de gasolina Véjame, la bomba de gasolina Ven ¿Dónde está el moreno, loco? ¿Dónde estábamos? ¿Qué? ¿A la... ¿A la... ¿Qué está el lado de la casa? 0, 29, 0, 29 Sí, por el taller está Por el taller está Te voy a ti, te voy a ti Sí, aquí, 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 aquí Sí, sí, ya lo veo, lo veo Cuidado, moreno Lo veo, lo veo, lo veo Creo que se van a pillar ¿Dienes la vuelta por la calle? ¿Están en la otra calle? ¡Ay, Damián, no es mi madre! ¡Papá Dios, cuídate, mi flotero! ¡Si voy a disparar! Están dando sacos de vuelta, loco ¡Ay, pero está aquí el carro, está aquí! Tengo uno aquí arriba conmigo ¡Ay, yo soy yo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, soy yo! ¡Hay uno aquí arriba! Hay un blanco, aquí arriba Hay un blanco, hay uno de blanco Vamos a caerle por los dos lados Yo por... Dale por ahí, yo lo voy por este lado ¡Ya va, tío, loco! Me dejó solo ¿Y un día aquí abajo? Hay uno con el moreno, aquí arriba, ven ¿Lo bregan? Sí, sí ¡Me brego, me brego! ¡Ya, che, no brego a los dos, loco! ¡Qué bro, joder! Buena Están arriba los dos, bueno, bueno ¡El hueso, loco! Llegó otro carro, llegó otro carro ¿Y será que están volviendo, eh? ¿Tú estás, gente? ¡Tienen acá, tienen acá! ¡Ya! ¡Ya, hermano, me tienen aquí presa! ¿Cómo que acá, loco? Volviendo, o sea, hay que revisarlo Porque si volvían, entonces Loco, nos faltó coordinación Yo le estaba diciendo eso mismo Ve por la derecha y yo por la izquierda, loco Y no brego uno por uno Pues si le cae mudo No, no agarran, ¿no? Muchachos, ¿dónde andan? Pero sí, loco, ellos se fuen y volvían Del tiroteo un par de veces, loco Y con acá, loco, diacho Si volvieron, si no, hay que revisarlo Eso, yo lo voy a mandar a verificar A la administración Si volvieron Entonces ya ahí Se toman acciones Por el mismo del carro, loco Hicimos el tiroteo Él se fue lejos Se armó de nuevo Y volvió para el sitio Y después, ¿sabes? No quería seguir el tiroteo Sigue dando vuelta Sigue dando vuelta Estoy subiendo en el techo Estoy subiendo en el techo Dale Yo estoy aquí en el techo Dale, dale El loco fácilmente lo mangalaje Venga, pero irme en línea y todo Tres repulsivos Pero sé cuando se acaba el rol El co, es una aca Tiene el loco y de todo Así no Bro, te quito todo el dinero Que te dio topo, ¿no? No, no Él me quitó 13.000 pesos El asistente debería ir En verdad ¿Hm? ¿Abatió uno? Ah, no, no, casi, casi Exactamente Yo debería mangalo yo Dale, ¿cuántos nosotros abatimos? Dale, ¿cuántos nosotros abatimos? Dale, uno, dos Abatimos cuatro, ¿verdad? Hay dos mamas, un carro Ocho en una ganga ¿La tola que le quitamos a ellos ¿Eso sí lo guardamos? No, no llegamos a guardarlo O sí Sí, llegamos a guardarlo ¿Por qué le dijeron que andaba? ¿En qué lado? Al lado, al frente del salón ¿La gasolinera? Uh, con arma y vuelvo para atrás ¿Qué es eso que lo tiene? O sea El loco, mira el loco mío En el medio de la calle ¿Cómo que vamos a estar dando de atrás, bro? ¿Y ese de atrás? Otro, muerta, muerta, muerta Otro, muerta, otro atrás De cocotado, yo voy al mío, eh De cocotado voy al mío, eh Ellos tienen arma larga, uh Si yo estoy loco Mira cómo es También debería bregárselo a todos, eh Para que esté claro Yo maté a otro Yo voy a pasar por allá Yo voy a pasar por allá Camino ¿Este eres tú? ¿Quién es? ¿Este eres tú? Dame Yo soy yo que está en el medio Soy yo que está en el medio ¿En tu salón? ¿Me dijiste? Si mangan esas armas largas coronaron feo Sí, pero que yo Ven acá Uno la puede usar Yo no sé si a nivel de normativo Como es Que está prohibido usarla No sé en verdad si a nivel de normativa O si era nosotros como mafia Que lo prohibían Pero bobo en verdad ¿Qué dios está aquí? 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 ¿Y ese que se llevan? Mira, se lo llevan ¿Para el hospital? ¿Lo voy a llevar el maestro? ¿El médico? No, no ¿El médico de qué? Dale, dale ¿Pelee el maestro? Yo lo que hay uno Es que yo maté En el cual está la UCI ¡Ay! ¡Qué bobo, compadre! Vas a ver, hay uno Que se joda a otro Aquí ya ¿Está bien? ¿Hemos llegado? ¿Está bien? Blanco, yo ando ¿No? O por esta mañana Se jodió, jodió ¿Cómo? Blanco, yo ando Porque estoy viendo uno aquí Parar frente al salón De blanco Sí Bobo Bueno Te hago uno tú Vuelve, no Yo hoy no voy a ponerse huevo Tú estás loco No entiendo andar en el carro Todo el rato Y tres contra diez No, de verdad Fuimos tres Fuimos tres contra una manada Bregamos saqueta Y el hueso Con aca y de todo Con aca y de todo No, pero con esa gente Va a seguir habiendo problemas Tranquilo Se le va a seguir complicando Se les va a seguir complicando Ahí, Rey No, de cinco, sí No, no, no Como que cinco Diez ¿Qué tienes que dar? Ready ¿Dónde el otro? Yo no veo ¿Qué tránsito tuya? ¿Dónde? Ahí, le llegaste Gracias Sí, sí, sí Ready, gente Estamos vivo de nuevo Güey, ¿qué fue que pasó? Los tíos están un bobo Ahí por el salón Tenemos UCI, a cama UCI ¿Se la quita? ¿Lo de Cocotán a to? Módese, módese, módese No, pero no me lleve pa' allá de nuevo Tú sabes que yo no puedo No, no, te vas pa' allá Te vas pa' allá ¿Lo de Cocotán a to, dico? Sí, sí, sí ¡Pap! ¡Pap! ¡Quítale todo, quítale todo! Nos vemos en el barrio ¿Qué pasó? ¿Tiene otro carro? No, no Este carro Nosotros estamos aquí Yo me voy Porque yo no puedo volver pa' acá GG, se complicó Quítale todo y traílo pa' el barrio Pa' acá Quítale la bala Aquí, aquí, aquí Que nos de Cocotán, módico Nos de Cocotán a nosotros Y de Aparece ¿Tú estás en el hospital? Yo estoy aquí en la G.A. ¿Vas a coronar? ¿No, no, no? ¿Y tú también en el hospital? ¿Quiere que lo pasas a buscar, Damián? ¿Lo voy a pasar a buscar? Yo no sé A mí me... A mí me... Yo me desperté en el hospital Allá me dicen que hay bobo Y me dicen que tenemos de estado Entonces coronamos el bobo Demián Real es la para... 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 ¿Pasas en la boca? Dale... Dale pa' atrás Se coronó el bobo Oye, a un solo tigre Que le quites el dinero billete de dólar Le quité dos UCI Y una acá de un solo tigre Pa' que te declaro, oíste Y que más glo-glo, ¿qué tal? Aquí está glo-glo Yo le quité pa' la pistola Es muy raro Y la mala nunca muere 0-8-8-0-8 Coroneta Dale, dale Tú eres el bobo Del con nosotros, ¿no? Yo soy gente, motoro No voy a ir corriendo Porque ese carro Parece que no tiene GPS Bobo El GPS del carro Sí, sí, sí No parquen ese carro aquí No parquen ese carro aquí Sí, le dejamos votar A un solo le quitamos dos UCI Y una acá El carro C.S. Robotopo Tiene GPS, maestro Sí, sí Bálvaro Coroneta, mi bro Tenían acá Dos UCI tenían con lo de dos Y la chica Maru, con los bien contados, güey Ay, mi madre Yo hice un sueñito Hiciste un sueñito ¿Qué? El dinero no A mí yo lo que me quitan fue en 10.000 pesos Tiene esto y no hay gripe Dios mío ¿Yo? Yo para después en el hospital Los chingananitas Mira lo que viene Mira cómo que pasa Con un rifle marroquí Ay, mi madre ¿Y ese rifle marroquí? Dios mío, ese siempre Conseguí un pistol Con esfuerza ¿Y cómo por ustedes le dien a ellos? ¿Usted llega? ¿Tú llegaste, lo ayúdate? Ajá Matea a los dos que quedaron Yo lo busqué a usted Porque yo estaba ahí desagrandose Ya, 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 ya Oye, yo llegué ¡El muero mío! Mentira, mentira La amiga mía La amiga mía Oh, la mujer tuya Llegué La amiga mía Le paré al lado Y le dije Mira, 0880 en la casa Yo, yo me iba a ayudar Ay, ya, ya Estamos dando corriente, eh Déjame guardar todo esto Espérate El cuello, gente Guárdala todo La silla La voy a guardar tranquilo Como quiera Hay que verificar, tú sabes Si alguno de ellos volvió Como quiera 0880 Toma, te mereces todo esto Y más mío Bájalo, gracias por esos bits Güey Está bacana la vuelta de 0880 En verdad Hace falta a veces bajar Y rolear de ganguita Y vaina Porque mira que ese vice Está dando este rol Eran como 15 Mira, esa es la glomía Me llegó tres por la espalda Como dos por la espalda Y se fueron, normal Bájalo ¿Qué pasó a las armas que quité? Si, ponla aquí, ven Yo tengo una arma que yo nunca había visto Ven a ver, mira ¿Qué arma es eso? ¿La micro-UCI? Esta, esta, esta Esa, yo creo Si, esa Micro-SMG Yo nunca he visto a Beto Si, si ¿Y quién tiene esa vaina? Ellos Ah, pero yo tenía el mejor armamento Que el que nos quedó Por la ahí, pero esa gente tenía Ayer un armamento marroquí Si, pero ni nosotros en otro tiempo Yo tengo 1200 balas Ven, guarda balas aquí arriba, ven Yo tengo mucha bala Guarda Bárbaro A ver Me voy a quedar con una De la de la de ahí Por si acaso Dale, dale Tú no tienes arma Ya, ahora sí ¿Con qué fue que tú peleaste? Con una UCI que yo tengo ahí guardada Oh, ya Ya, ya Está todo También tiene que tener cobrero en ese DOS ¿Y el qué? Damiano Pero me llegué Cuando yo vi que ahí dijo Te la han visto 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 Tres, tiene todo Como cuatro o cinco Yo me la han visto No, cinco no fue No, hay que saca calcular Como cuatro, no más Porque me llegaron como dos por la espalda De repente Es que Y también me lo llevo ahí con UCI Lo que pasa es que Damiano Está calculándolo en euros Es más caro En euros En euros En euros Que rinden mucho No, no El loco bregó El loco en verdad El loco mío No me voy a dejar las balas aquí también Un aplauso Y una CDB Claro Doscientos mil Y el maruco y a mí Que nos cotaron Ah, pero que nosotan los dos Yo quité trescientos setenta balas Me fui por el hospital Yo lo vi descansando Yo no salí por el hospital Porque lo vi descansando ahí Mil y pico Hay que buscar donde me guardé Que tengo vales De la smg esa Que no se puede poner Dame la gros Que le quitaste Que era mía Se me le quitó Se complicó la vuelta En verdad Vamos a tener que poner un Un banner Donde voy a ir allí Como el que teníamos En la otra casa Sí, vamos Ponemos algo tranquilo Esa bala La cuarenta y cinco Esa son la de Como cuatrocientas balas Loco de De cinco O Bala, sí Guárdala ahí Guárdala ahí La bala No, no caben No caben No caben Sí, de verdad Allí hay otro Allí hay otro Aquí hay otra gavetica Aquí, mira Esta puede ser de bala Ahora que lo piense En verdad Yo necesito bala El hueso, ¿no? El hueso, ¿no? Cinco mil baras El, güey No fue a mí solo Brego al moreno También Yo bregué bien Yo bregué bien Yo bregué bien En Bacanería ¿Eh? ¿Qué fundita de helado? ¿Cuál código? ¿Cuál código? ¿Cuál código? ¿Cuál fundita de helado? ¿Qué fundita de helado? Ay, Dios Pero ahí nada El que se mueve mucho Le bota el caldo En otro coronado Están le tienen que estar Mordillos Buscando Pero feo con cojones Ah, mañana Lo más claro que yo disfruté mucho Porque Porque yo por el menor Me llevo un acostado No, pues mañana Continuamos entonces Con la vuelta La mejor drive Esa, mire, mire Esa Es la mejor El motor Es bancario Mire Es un bobo Felicidades, maestro Porque se chocaron, pues Muchachos Cuando nos montamos Nos dieron Tío No te digas, madre Bobo, ¿no? Vamos para afuera Vamos ya Por cada policía Nos dieron 30 Se complicó Nosotros lo que andamos Es chusqui Chusqui Normal ¿Quién falda por salir? Mira a ver si tú puedes Entrar ahora Mira a ver si pueden entrar ahora Mira a ver si pueden entrar No, ponítido Ponítido Ahí te he trancado Eso para los ladrones ¿Sabes? Aquí hay cámara Como quieras Ponle el lock Normalín Nada, pues bajo allá Ahora hay que comprar Maestro Vamos a tener que buscar Algo de ese tamaño Sí Porque si seguimos quitando pitola Así la vamos Acá con su Depende de nosotros Mira Este Este lo que hay que trabajarlo Es mandarlo a que nos pongan todo aquí Para que lo limpien por dentro Sí Para ponerse bacán Sí 0880 en la casa normal No, pues ready Pues vamos allá entonces Hablamos mañana Mañana mi gente Mañana si muero la bol Sí Es que se mueve Si le botan los caldos Así mismo Nada, pues se me cuidan Buen trabajo Una pregunta ¿Qué se le bota? ¿Qué se le bota a Ñuco si se mueve? Se le bota No sé en verdad Él va a jugar Ay El aceite que más No, él está frío En verdad No me lo maltraten Hablamos ahora No, no Él es linda noche Nelly, Nelly, Nelly Nelly No sé si te despierdas GG Para todos los involucrados En el tiroteo No, GG Lo que hay que ver Si alguno de ellos volvió Porque eso yo no lo apoyo Pero Mente a nada F F en el chat Nada mi gente Mañana un nuevo